Y por aquí hay uno de los mejores flashbacks de todo Shippuden Que no puedo incluir aquí porque aunque suene exagerado Este recuerdo tiene demasiado, pero demasiado contenido para analizar ¡Ajá! Hoy tenemos una nueva sección en el canal Perdón, lo siento mucho Miren en mi defensa, estaba enfermo una semana y ese tiempo me dio para pensar Y se me ocurrieron algunas ideas y me inserté excusas genéricas No, pero mira, en serio, con esta sección no tengo excusa de aplicarlas Con un montón de series, por el amor de Dios, todos los animes que conozco tienen un flashback Pero bueno, el punto es, hoy hablaremos de eso, del mejor flashback de Naruto Que para variar, sí, hoy vamos a hablar bien de la guerra ninja Es el día opuesto, de paso ¿Qué tal chicos adultos? Si el Daikon silla todavía enfermo porque me arde la garganta Y esto es, hoy hablaremos del mejor flashback o el recuerdo de la franquicia El mejor flashback de la historia de Naruto Y no es el de Kakashi y el Rasengan La verdad estuve a punto de iniciar esta sección con dicho flashback Que les mostré al principio, que fue donde prometí que haría este video Y pues miren, sí, es un recuerdo increíble lleno de cosas Tan lleno que tiene algo que a este punto no me gusta Y es Kakashi acordándose de Minato cuando le ve la espalda al niño Loco Kakashi no le puede ver la espalda a Naruto porque dice Sensei, no sé si es un tic nervioso o que mi... Le ve la espalda y dice de una Oh, Sensei En su momento cuando salió ese flashback fue una locura Por todo lo que significaba que él reconociera a su Sensei Pero el recurso de verle la espalda a Naruto y poner una foto del Yondaime Está tan pero tan gastado que no puedo poner a ese flashback como el mejor Simplemente no pude, viejo Menciono esto para que sepan por qué no fue el mejor Y no piensen que estoy haciendo trampa Pero a lo que vamos, este es sin duda el mejor flashback de la serie He hablado de esta escena varias veces en el canal Sobre todo cuando me ha tocado hablar del colmillo blanco y de Guy Pero tocaba irnos a fondo porque en serio me parece que este flashback contiene todo lo que hizo que Naruto fuese tan bueno Casi que todo lo bueno que hizo el señor Kishimoto lo metió en esta escena Solo le faltó meter algo de la Masakiru Uchiha y un pixel de Akatsuki Y mira pues, de dioses esto Y quieren saber un dato curioso Este flashback salió en la guerra ninja Ay, que irónica es la vida, ¿no? Pero ok, ¿qué tiene de bueno? Por el amor de Dios, ¿qué no tiene? Vamos a ir segmento por segmento Ok, ¿de qué va este flashback? Pues de mostrar cómo eran en realidad dos de las más grandes leyendas de la aldea Y claramente sus hijos, que terminarían siendo leyenda también Aquí lo hace de la manera más eficiente posible Porque es muy sencillo decir que Dai peleó contra los Shinobi Gatana O que el colmillo blanco era un grandioso ninja o lo que quieran Echarle flores a un personaje para inflarlo es sencillo Lo complicado es con qué acompañas eso Qué otras matices tiene el personaje Una de las maneras más eficientes de ver cómo en realidad es una persona Es en el día a día No en una misión o qué sé yo Sino en una labor cotidiana ¿Y qué más cotidiano que llevar a tu hijo a la escuela? Ya con esto, en estructura está excelente o al menos es una muy buena idea Pero no se queda aquí En este intercambio de palabras vemos absolutamente todo lo que necesitábamos De hecho, arranquemos con Sakumo, el papá de Kakashi Como vimos aquí, es un tipo bastante tranquilo A pesar de ser el afamadísimo colmillo blanco, legendario y bla 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 El tipo parece un padre más que lleva a su niño a clases Esto es importante porque Konoha tiene esto de andar venerando a sus grandes recursos Poniéndoles nombre y elevándolos a cierto estado Incluso aunque no se lo merezcan aún Vean el caso de Sasuke, por ejemplo Que como era el último Uchiha a toda la bendita aldea Oh, el Uchiha, el dios, el más bello, ahí viene A estos tipos les encanta andar inflando a la gente Entonces es notable que a pesar de ser quien es Sakumo es un tipo bastante tranquilo y amigable Ahora, esto no es lo realmente importante La clave viene aquí Como vemos, Kakashi anda de grosero Y se burló terrible del pobre Guy Pero su papá no dijo nada De hecho, casi que le da la razón de manera tímida Rarísimo porque vemos que Sakumo es extrovertido Es decir, él inició la conversación con un extraño ¿Por qué no le dijo nada a su hijo aquí? Bastante sencillo Porque Sakumo no puede lidiar con las críticas El trauma de este hombre es recibir opiniones negativas Recibir insultos, que lo vean como menos ¿Y en qué me baso para decir esto? Pues en su muerte Sakumo se quita la vida porque ya no soportaba a la aldea burlándose de él A pesar de ser el glorioso colmillo blanco Es un tipo de mente frágil O por lo menos con una fobia O un trauma terrible a las críticas negativas Su hijo está haciendo justo lo que la aldea haría con él Justo lo que él más teme Es por eso que no puede intervenir No puede decirle nada a Kakashi Porque esa es justamente su máxima debilidad Claramente Guy se lleva todos los focos Y por eso este detalle pasa desapercibido Pero fue un movimiento sutil para mostrar la mentalidad de Sakumo Y ya que mencioné a Guy Aquí hay otra cosa de Sakumo importantísima Luego de todo lo que dice Kakashi El niño Guy le da las gracias Y por ahí Sakumo le ve las manos y los pies al niño Y dice lo siguiente ¿Por qué Sakumo dijo esto? Pues primero obviamente porque el niño está llevando un entrenamiento grotesco Sobre todo para alguien de su edad Pero lo importante es la mentalidad Aunque Kakashi lo vomitó a él y a su papá El niño le dio el pulgar con una sonrisa Esto es algo que Sakumo no puede hacer La capacidad de aguantar críticas Insultos Ofensas Y groserías Es algo que él sabe que no tiene Pero que ese niño sí Y si ese niño tiene esa mentalidad que le falta a él Y de paso entrena como un demonio No hay razones para pensar que será más fuerte que su propio hijo Y vienen tal cual El ser fuerte no va de no caerse nunca Sino de levantarse cada vez que te tumban Y a ese niño le sobra la fuerza El tratamiento de Sakumo aquí a mi parecer es brillante Y todo fue un bendito flashback viejo Pero ahí ya va No es el único Maito Dai Tenía que llamarse Dai Dios mío Aquí es bastante interesante De lo que nosotros sabemos de él Es que es el eterno Genin Ya que nunca pudo utilizar ninjutsu y demás tonterías Y que es el que le enseñó la técnica de las puertas a Gai Pero eso es por encima Hay otro detalle que es lo que lo marca Y define a Maito Dai Y es que es un protector Su famosa pelea con los Shinobi Gatana No nace de demostrar que él es fuerte O porque tiene una misión o algo así Nace de proteger a su hijo y sus amigos Sin ir muy lejos Eso de la juventud Que es lo que siempre repite Gai Va de ser capaz de proteger Lo que de verdad le importa o quiere Véase su acto en la guerra ninja O cuando protege a Li de Gaara en los exámenes Chunin Entonces Si es tan protector ¿Por qué no intervino cuando Kakashi lo estaba vomitando? Porque quería ver si su niño había aprendido todo lo que él le ha estado enseñando Bajo su propia experiencia de ser insultado por ser el eterno Genin Él sabe que aquí lo realmente importante no es lo que la gente de esta aldea te diga Esa cultura de venerar figuras y demás es tóxica No ayuda en nada Al menos de manera interna Por ende el que viva aquí de una u otra manera debe salir de esto Y si no puede debe utilizarlo como combustible Esto es lo que él le enseña a Gai Y su sonrisa cuando su niño le muestra que si lo escucha Pues que les digo vale diamantes Todo esto de Dai es clave porque necesitábamos ver con claridad De donde es que viene esta actitud de Gai No solo la mentalidad irrompible También su faceta de padre Porque Gai agarra a Li como si fuese su hijo en más de un sentido En un solo flashback nos muestra al arquitecto Del tipo que Madara declararía como el más fuerte Por favor Y esto no se termina aquí Esto sigue El caso de Kakashi no es tan amplio como el de los otros dos Porque claro Este flashback es principalmente para construir a sus padres Pero igual deja algo interesante Notamos la tremenda soberbia que tenía el niño Era horrible como escupió en el pobre Gai sin siquiera conocerlo En el Kakashi Gaiden Minato nos cuenta que su actitud con eso de las reglas y tal Viene de que su padre se quitó la vida Pero aquí está vivo E igual es un patán Incluso aún más curioso Vemos que el señor es bastante humilde Y tranquilo a pesar de ser una leyenda viviente Entonces ¿Por qué Kakashi es así? Pues tenemos que ver No el insulto Sino con qué lo insulta Lo está insultando con tecnicismos De la infraestructura de la academia Es decir Lo está atacando con palabras No que él mismo procesó y juntó Lo hace con palabras que él escuchó Eso de que no puedes entrar a la academia Si no utilizas ninjutsu Es algo que dice La gente de Konoha Lo vimos en el bullying que le hacía Nagai O incluso a su mismo padre De hecho Alguien como Kakashi No tiene razones para tener este dato Después de todo Es un genio heredero del colmillo blanco Entonces ¿Por qué lo sabe? Porque igual a su padre Kakashi está consumido por el pensamiento colectivo de la aldea Todo eso de inflar héroes De que este es un grande Este es un perdedor Aquel es una leyenda Tú no Toda esa tontería La tiene metida en el cerebro Y es lógico porque A Sakumo le importa muchísimo Todo lo que opina esta gente Como ya lo sabemos Si nos fijamos Kakashi de verdad Escucha a su padre No solo demostrado Con que Kakashi Recuerda todo esto Y le da la razón A su viejo En este mismo flashback También se demuestra Aunque para él Era algo absurdo Le hace caso A su viejo Le pregunta el nombre Para él es una estupidez Como lo demuestra Su actitud Y sus palabras Pero igual Le hace caso La soberbia horrible De Kakashi Viene de que su papá Es una mega estrella Aclamada por todos Viene de que es el Hijo del colmillo blanco En otras palabras Viene de que la aldea Se la pasa inflando La figura de su padre Y sobre todo Sin merecerlo aún También inflan La de él Tan así que Hasta el mismo Gai Sabe quién es Hatake Kakashi Todo esto Construye muy bien No solo como era La sociedad en la aldea También la relación Que tenía con su padre Porque una vez Ocurre la tragedia Más allá de la soberbia Su enfoque principal Son las benditas reglas Porque claro Según él Eso fue lo que mató A su papá Y como no A su propio ego Para finalizar Tenemos al más grande Gai antes de recibir Los insultos Sabía de antemano Quién era ese niño Sabía que era El gran Kakashi Hatake Esto no es un dato menor Porque él sabe Que fracasó En ingresar a la academia Sin embargo Ese niño que acaba De llegar Segurísimo que entra Es más No solo va a entrar Seguro va a ser La estrella De toda la institución Kakashi aquí Representa Lo que él Jamás podrá ser Según los estándares De la aldea Que viene siendo Un tipo talentoso Querido Aceptado Venerado Él no puede ser esto No es el hijo Del gran colmillo blanco Es de hecho El hijo del eterno Genin Es una figura Que él aspira Pero que nunca Podrá alcanzar Luego de ese batacazo De no poder ingresar A la academia La figura de Kakashi Es gigantesca En otras palabras Sacando de lado A su padre No existía alguien En su vida Cuyas palabras Pesaran tanto Como la del tipo Que él nunca podrá ser Si había una persona Capaz de destrozarlo Y dejarlo como basura El resto de su vida Ese era Kakashi Que de hecho Lo intentó Sin embargo La respuesta de Guy Es legendaria Aquí el tipo Que más le podía hacer daño No le hizo ni cosquillas Ni siquiera Terminó en combustible Para él Esforzarse Aún más Si ese niño No le pudo hacer nada Nadie El resto de su vida Va a poder derrumbarlo Y si lo llegan a tumbar Ese sin duda Se va a poner de pie Es esto Lo que saca La sonrisa De su padre Porque aquí entiende Que su hijo Está listo Lo ha logrado Por fin Y por eso Sakumo le dice a Kakashi Que ese niño Será más fuerte Que él Y no se equivocó Miren al final Guy no pudo ser Lo que es Kakashi Sin embargo Fue algo diferente Que dependiendo De la perspectiva Fue hasta mucho Más grande Que él De hecho El mismo Kakashi Piensa de esa manera Este flashback Como ven Tiene un montón De cosas Narrativamente Está lleno De detalles Pero audiovisualmente También es una maravilla El tono Con el que muestran Las escenas Las tomas De los detalles Importantes Como las manos De Guy O las expresiones De sus padres La utilización Del soundtrack En el momento Perfecto Es que no podían Hacer lo mejor Y para rematar El momento Donde lo ponen El anime de Naruto Es infame Por la cantidad De flashback Forzados Metidos con calzador Para hacer Ser relleno Y estirar Todo esto Pero Este cae Como anillo Al dedo Justo cuando Guy Parece que va a abrir Las puertas Kakashi recuerda Este momentazo Increíble Afirmando que su padre Tenía razón Guy es más fuerte Que él Luego de esto Ocurre lo que Todos nosotros Ya conocemos Y sería el máximo Villano de la serie El que diría Lo grande que es Guy No la aldea Que este es un detalle Muy importante Miren Un tipo sin fama Sin genética Sin poderes regalados Sin nada Pura sangre Sudor Y lágrimas Fue capaz de romper Los estigmas De toda una nación Y esto lo recordamos Nosotros En una aparente Trivial conversación Fuera del colegio Por favor Es genial Es por esto y más Que el flashback De Sakumo Y Maito Dai Es para mí El mejor De toda la franquicia De Naruto No te vayas todavía Si te gustó este video Porfa suscríbete Y si quieres Regálame un like Mira eso me ayuda Muchísimo También puedes seguirme En Twitter En arroba Dai te dice Donde siempre ando diciendo Tonterías En Instagram Como me dicen Dai Donde subiré cosas Que no tienen que ver Con el canal Y en Facebook En diagonal Me dicen Dai Donde se deciden Todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso Muchísimas gracias Por su apoyo Mil gracias En serio Nos vemos Hasta la próxima Donde se deciden